90.9 La que muerda Y ahí te va Pero mira Este tema Con el buen Cruz Infante ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi compañero? Bien bien aquí Dándole las buenas tardes a todos mis amigos La gente bonita de María y Yucatán Cruz Infante nuevamente Tocando Tierras y Catecas Acá en los lectores de la Cámara 90.9 Ya entendiente de tu presentación De que será Y a Néstor Fíjense Pero también Queremos saber mucho más De Cruz Infante Cuéntanos cómo comienza Esta carrera de Cruz Infante Antes que nada agradezco el espacio Y en verdad un fuerte Abrazo y un apretón a todos Los radioescuchas que están por acá En María y Yucatán Mi nombre es Pedro Cruz Infante Soy natal de Sinaloa Empecé la carrera hace 13 años Soy bisnieto del señor Pedro Infante Y pues bueno Me enfoqué en el ramo De la música regional mexicana Lo que es norteño O ranchero Banda Y tenemos ya materiales En plataformas digitales Tenemos en redes sociales En todos lados Pueden encontrar los materiales Y pues aquí estamos ahora Venimos a la feria de Xanjul A presentar Un homenaje Un pequeño homenaje A Tierras y Catecas Y también a Pedro Infante En sus 101 años ya De natalicio Muy bien Perfecto Tú sabes que Pues El señor Pedro Infante Amadísimo Aquí en Yucatán Sí, sí, sí Y pues muchos también Van a tener la oportunidad De disfrutar Este homenaje Que se da ya el día de mañana 15 de noviembre 8.30 de la noche En el foro cultural De la French Macuil 2018 Pero Que además vas a tener Invitados especiales Me comentabas que llegaste Ya el munes acá A la ciudad de Médida Ya tuvieron ya los ensayos Cuéntame ¿Cómo ha sido esta manguerda? Pues bueno Contamos con el gran Mariachi Halcones De la policía La verdad que Un mariachi espectacular Son unos grandes músicos Unos grandes talentos Y también dos invitadas Muy especiales Este María Alcocer María C. Felipe Perdón Y Ema Alcocer Dos grandes Talentos yucatecos Que Pues Gracias a las asociaciones Que los invitaron Fuerza Yucatán Creati Y demás Asociaciones Que hicieron posible Que yo estuviera aquí A la feria Dix No Queen Pues estamos Para mañana reunidos Ya preparando Bueno ya preparamos Ese gran evento Que va a estar Buenísimo Mañana Se lo recomendamos A toda la gente Que le gusta escuchar Las canciones rancheras Tortillas de todo Lo regional mexicanos Que vaya mañana Para que escuchen Aquí está sonando Y pegando Cada vez más fuerte El regional mexicano Sabemos que nos encanta Pero también vamos a tener Otro tema por allá Para poner Pues también A variar A todo el público Que se desita En el foro cultural Recuerden que Es el día de mañana 15 de noviembre 8.30 de la noche En el foro cultural De la feria De la feria De la feria 2018 Algunos temas Que nos puedes adelantar Que podamos disfrutar Bueno o sea El tema Malditas a mi suerte Amorcito corazón 100 años Cartas eufemia La verdolaga Muchos temas Bien 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 buenos Que quedaron En el recuerdo De todos los mexicanos Que dejó bien bien plasmados Y que sigue vivo Si 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 Que sigue vivo El chiflito Amorcito corazón Para que Ya Oye Muchísimas gracias Mi wey Cruz Infante Como te podemos Seguir a través En las redes sociales Pues mire Estoy como Cruz Infante Torres En Facebook Aquí estamos ya De hecho transmitiendo En vivo Cruz Infante Torres En YouTube Como Cruz Infante Oficial Instagram Cruz Infante Torres 1 Ahí estamos En plataformas digitales También como Cruz Infante Torres Cruz Infante Pues así Pueden descargar mi música Ahí la van a encontrar Muy bien Pues perfecto Ya saben Ya está La invitación Para que se nos acompañe El día de mañana 15 de noviembre 8.30 de la noche Foro Cultural De la Feria Yucatán Yucatán 2018 Por favorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Entonces Oye Vamos con ese tema Que también Va a estar sonando Que es la carreta En vivo De nuestra presentación De buen Cruz Infante Desde Sinaloa Para todo Yucatán Esto es la carreta Por favor Preséntanos Y muchísimas gracias Antemano Por visitarnos Acá la carreta Que es tu casa Claro que sí Mis amigos De la que buena Mi amigo Chango Aquí estamos en el programa Que rolón Presentando La carreta De su Copa Cruz Infante ¡Vámonos! ¡Ayayoy! ¡Vámonos! 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 Bueno mi compañero Muchas gracias Vamos a vamos a hablar Vamos a por favor Sí compañero Nos traje Entonces Te vamos A otro compromiso A ver Que escuche La gente bonita De aquí De Mérida Ahí si quiere pedir La canción Además está dentro De un poquito Por acá Bien Bien ¡Vámonos!